bueno pues hoy vamos con la pintura principal de nuestro caza lo voy a pintar con tala lan un efecto arena porque es un caza de la tormenta del desierto como veis hay algunas partes que están ya pintadas esto lo he hecho para no salirme una vez que empiece a pintar y bueno aquí pues ya tendréis que ir dándole como veis he cubierto el tren de aterrizaje para hacerlo más cómodamente vale la parte está de los motores con los aerofrenos también lo he hecho bastante por separado y bueno pues ahora ya habrá que empezar a pintar hasta dejarlo exactamente como queremos y bueno pues el poco consejo que puedo daros aquí es que las partes más delicadas las pintéis primero como he hecho con la cabina por ejemplo o con esta parte de la sala ya que las alas son móviles con uno de ala fija no tendríamos tanto problema y bueno sin más dilación me voy a poner a pintar podéis empezar por donde queráis pero yo acostumbro a empezar por la parte de abajo así que voy a pintar la parte de abajo y los laterales y ahora vuelvo con vosotros bueno pues como veis ya pintado tanto los laterales como la zona baja del avión está quedando bastante oscuro o sea que es muy probable que después de la de esta primera capa le dé otra ahora voy a pasar a pintar la parte de arriba esas zonas que veis en negro excepto esta de aquí que es negra vale y bueno ahora vuelvo con vosotros bueno pues como veis su pintura principal ya está es muy muy probable que le eche otra capa de efecto arena para que quede un poco más clarito porque ha quedado demasiado oscuro y bueno casi estamos terminando en el próximo vídeo ya veremos cómo ponerle los últimos detalles ponerle la cabina y ponerle las calcas así que por el momento lo dejamos aquí espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos ya sea de esta serie o cualquiera del canal nos vemos en el próximo vídeo